Hola y bienvenidos a mi juego del mes. Vamos a la chicha, a las reglas. Vamos a ver las acciones disponibles en la fase de travesía. Si bien el manual empieza por la fase de aventura y en la primera partida, según empecemos a jugar, lo primero que tendremos es una fase de aventura, lo habitual a partir de ahí es que primero haya siempre una fase de travesía, por eso he optado por empezar por la fase de travesía. No os voy a enseñar aquí todas las acciones porque sería muy largo, pero vamos a ver unas cuantas. Uno de los puestos importantes en la fase de travesía es el puesto de mando que habitualmente ocupará el capitán, pero puede ocupar cualquier personaje, pirata o aliado, sea capitán o no. Este puesto de mando realmente igual a los puntos de prestigio de la figura, del personaje que ahí se coloque. Si lo hace el capitán, el capitán siempre tendrá disponible un punto de mando para colocar a la tripulación, solo por ser capitán, además de él sus puntos de mando si se coloca aquí. Si lo hace otro personaje, el capitán dispondrá de un punto de mando por ser capitán, más los puntos de mando según el carisma que tenga el personaje que aquí se coloque. Eso sí, si el capitán usa algún punto de mando otorgado por el personaje que está aquí, ese personaje aumenta en uno sus puntos de confianza. Otro puesto clave es el puesto de timonel que permitirá mover el barco. Ojo con esto, el puesto de timonel va en conjunción con el puesto de aparejo que pueden ocupar tanto personajes como miembros de la tripulación. Nunca podremos superarlo, lógicamente, nuestro nivel de velas. Por ejemplo, si nuestro nivel de velas es 3, no podemos colocarnos en el 4. Y aunque nuestro nivel de velas supere el 4, no podremos colocarnos ni personajes ni tripulación pasando ese nivel. Pasando el 4, vaya, el nivel 5, 6 y 7 no nos darán más dados de tirada. ¿Cómo funciona esto? Pues esto permitirá, como digo, que el barco se mueva siempre que haya alguien en el timón. Si no hay nadie en el timón, aunque haya personajes o tripulantes en el aparejo, el barco no podrá moverse. Si hay alguien en el timón y no hay nadie en el aparejo, el barco sí podrá moverse, pero menos. Y si tenemos personal en ambos puestos, el barco se podrá mover más. El movimiento del barco es una tirada que tiene una dificultad relativa a la carga de la bodega. Si el barco estuviese vacío, la dificultad de la tirada de movimiento sería 1, es decir, cualquier 2 o más nos permitiría movernos. La bodega se divide en tres zonas, una zona verde, una zona amarilla y una zona roja, y por supuesto está limitada por nuestro nivel. Si, por ejemplo, nuestro nivel de bodega es 7, marcamos el 8 para indicar que de aquí hacia arriba no podemos usarlo y se acaba en la zona amarilla. Si nuestro nivel de bodega fuese 9, tendríamos disponible la zona roja número 8. Si la zona verde está ocupada por alguna ficha de cualquier tipo, sean cañones o mercancías, no hace falta que esté llena. Solo con que haya una ficha que ocupe la zona verde, la tirada de movimiento tiene una dificultad 2, es decir, éxitos 3 o más. Si llenamos alguna zona de las zonas de la región amarilla, pues la tirada tiene una dificultad de 3, éxitos 4 o más, y si tenemos disponible y llenamos alguna zona en la sección roja, la tirada de dificultad es de 5 o de dificultad 4, con éxitos 5 o más. En este ejemplo, la tirada de movimiento tiene un éxito de 3 o más, es decir, su nivel de dificultad es 2. Bueno, ¿cómo funciona? El personaje que está en el timón, que solo puede ser pirata o aliado, no vale miembro de tripulación, para mover el barco lanzará un dado por sí mismo. Y cada uno de los personajes o tripulantes que estén en el aparejo lanzarán un dado más, de manera que en este ejemplo, el hombre de voodoo lanzará un dado y el marinero, la tripulación que está ahí, lanzará otro dado. Voy a lanzarlos a la vez, pero este lanzamiento de dado debe ser independiente porque marcará quién tiene éxito o no. Voy a lanzarlos y seguir el orden. Se lanza un dado por cada uno de los tripulantes que estén ahí y comprobamos los éxitos. Por supuesto, según la carga, tendremos éxito o no. En este ejemplo, el éxito es, como decía, 3 o más. Bueno, pues suponiendo que este es el dado del que está, el personaje que está en el timón, este es el dado del primero de los personajes del aparejo. Y este es el dado, que era un éxito, un 6, del tripulante, cada uno de ellos permitirá mover el barco un paso. Cada éxito permitirá que el barco se mueva una casilla. Tenemos dos éxitos, por tanto, el barco podrá moverse dos hexágonos. Ahora vemos eso. Pero es importante que los dados estén separados porque cada personaje, no tripulantes, pero cada personaje que tenga éxito, en este caso solamente el que está en el timón, subirá en uno sus puntos de confianza, mientras que los que fallan no lo harán. Para mover el barco simplemente escogemos uno de los tres hexágonos del arco frontal, entre los seis adyacentes, pues los tres frontales, y por cada éxito avanzaremos bien en línea recta o bien alguno de los dos laterales, pero no así, sino encarándonos, es decir, haciendo este movimiento o bien haciendo este movimiento. Por supuesto, no podemos mover directamente a ninguno de los arcos de los hexágonos del arco trasero, el barco no tiene marcha atrás, pero sí que podemos usar éxitos para simplemente girar sin movernos. Por ejemplo, si quiero moverme aquí, no puedo hacerlo directamente, pero puedo usar un éxito para girar en mi hexágono sin moverme, y un segundo éxito, ahora que mi arco frontal ha cambiado, para encararme y moverme aquí, y ya lo he conseguido. Los enemigos tienen en las tarjetas de enemigos sus propias reglas de movimiento. Si es un barco suele tener un arco frontal igual que el nuestro, pero puede haber otro tipo de enemigos, monstruos, o distintos eventos que puedan tener distintos arcos de movimiento, o incluso el movimiento total en los seis hexágonos. La cubierta principal tiene hueco para poner tres personajes, piratas o aliados, y dos que pueden ser tripulantes, es decir, podemos colocar uno, dos y hasta tres personajes, uno, dos tripulantes, o combinaciones de ellos. Y aquí se pueden realizar varias acciones. En ocasiones, tripulantes, o incluso personajes, pueden estar en la enfermería por haberse sufrido heridas, o haberse quedado indispuestos, normalmente por combates navales. Un personaje situado en la cubierta principal puede intentar auxiliar a uno de ellos. Para ello realizará una tirada de inteligencia, en este ejemplo lanzaríamos tres dados, de dificultad cuatro, por tanto los éxitos son cinco y seis. Lanzamos los dados, y si obtenemos dos o más éxitos, en este ejemplo lo hemos conseguido, pues podremos o recuperar a uno de los tripulantes, que irá al camarote, o quitar las heridas de uno de los personajes. Si lo conseguimos, además, ganamos puntos de prestigio, por supuesto. Otra de las opciones disponibles en la cubierta es un zafarracho de reparaciones. Puede que el barco se haya averiado, o esté dañado, pues en bodega, o en velas, y podemos, bien mediante personajes, bien mediante tripulantes, que por supuesto se cansarán al realizar la acción, podemos intentar reparar el barco. Para ello, tenemos que realizar una tirada de inteligencia de dificultad cuatro, nuevamente serían tres dados, y los éxitos cinco o seis. Si lo hacen los tripulantes, lanzan un dado, el éxito cinco o seis también. Si obtenemos éxitos, o más bien por cada éxito que obtengamos, podemos recuperar un punto, bien de velas, o bien de bodega, siempre hasta el máximo disponible del barco, nunca podremos pasar más. Si lo hace un personaje y tiene algún éxito, pues obtiene, por supuesto, uno de los puntos de confianza que le permitirán subir en prestigio. El barco, además, se irá ensuciando poco a poco, para ello hay una ficha que marca el estado de suciedad. Podemos, en la cubierta principal, obligar a un, o mandarle a un tripulante que limpie el barco. Para ello, esto es automático, el tripulante se cansará, si el capitán se lo ordena, y reducirá en uno la posición del cubo de limpieza. Puede darse el caso de que ya esté en la posición más baja. Si eso es así, al realizar la acción, la ficha se retira y el barco queda completamente limpio. Si después de que lo hayan hecho todos los tripulantes, todavía quedase suciedad en el barco, y hay algún personaje en cubierta principal, puede intentar, si lo desea, limpiar. Para ello hará una tirada, en este caso, de agilidad, en nuestro ejemplo serían solo dos dados, de dificultad 5. Solamente el 6 se considera un éxito. Si obtenemos éxito, que no ha sido el caso, bajamos en uno la limpieza, y por supuesto ganaríamos también un punto de confianza, como en cualquier acción. Hay también un par de acciones especiales que se pueden hacer en la cubierta principal, que no dan cansancio ni consumen la acción del tripulante, si es un personaje, que es mover las mercancías. Se puede echar por la borda, un tripulante puede echar por la borda fichas, si así lo desea el capitán, o mover fichas de cañones o de cualquier tipo de mercancías entre ellas, para reorganizarlas. Un personaje también puede hacerlo libremente, pero solo podrá hacerlo con una ficha. Una ficha de cañón o una ficha de cualquier provisión podrá moverla o lanzarla por la borda, siempre con el permiso del capitán. Un personaje situado en la cofa podrá realizar una acción de avistar. Esta acción es automática y siempre tiene éxito. Para ello, simplemente hay que indicar que queremos avistar, y un personaje podrá avistar en un rango igual a su capacidad de percepción. En este ejemplo 4, así que desde donde está el barco, puede ver, digamos, a cuatro hexágonos a la redonda. Eso le permitirá que en la aparición de enemigos pueda situar al enemigo más lejos, o le permitirá normalmente si hay una isla que tiene un objetivo de misión a tiro dentro de ese rango, por ejemplo aquí la isla G está a dos hexágonos, la isla E está a dos, hay más opciones, pues si está dentro de su rango de percepción, le permitirá dar la vuelta al objetivo para comprobar si es el objetivo que estamos buscando. Siempre que haga eso, intentando ver un objetivo bien en la aparición de un enemigo nuevo, tendrá éxito automático, como digo, no hay tirada, y subirá uno sus puntos de confianza. Un personaje situado en el castillo de Proa podrá realizar dos acciones. Aquí solamente se podrán colocar personajes, tanto piratas como aliados, pero no tripulantes. Por un lado podrá hacer una acción de cartografiar. Para ello se seleccionará una isla, no importa lo lejos que esté, no tiene que haber nadie en la cofan, ni tenemos que estar en línea de visión, no importa, se supone que estamos cartografiando mapas, pues escogerá una isla e intentará realizar una tirada para descubrir si esa isla tiene el objetivo o es el objetivo que buscamos. Para ello debe hacer una tirada de inteligencia, en mi ejemplo tiraría tres dados, de dificultad cinco, es decir, solo el seis es un éxito. Por cada éxito que consiga en la tirada podrá colocar un marcador de punto de destino de la reserva general, no son suyos, sobre la ficha de destino. Si en algún momento alguna de las fichas tiene tres marcadores de puntos de destino, le dará la vuelta y sabremos si es la isla que buscamos o no. De esta manera, sin tener que acercarnos a las islas ni tener a nadie en la cofa, podemos saber si es la isla que buscamos. Si obtenemos varios éxitos y colocamos varias de estas fichas y resulta que ponemos tres para revelar una y todavía nos sobran, podemos colocarlas en otras islas o repartirlas como queramos. Por supuesto, cada éxito cartografiando subirá un punto en nuestro medidor de puntos de confianza. La segunda opción que se puede hacer en el castillo de proa es realizar un ataque a distancia cuando hay un abordaje, pero lo veremos cuando hablemos del abordaje. Un único personaje puede quedarse en los camarotes para intentar intrigar y conseguir cosas en su propio beneficio. Si el capitán sospecha de él, puede colocar a uno de los tripulantes, gastando un punto de mando, para ordenarle que él lo vigile. Por supuesto, el tripulante se cansará. Cuando pasa esto, cada uno de los dos, tanto el pirata como el capitán si ha puesto un tripulante, escogerán una moneda de bronce, de plata o de oro, cogerán una de cada, de la reserva no tienen que tenerla, y en secreto escogerán una sola para ponerla en la mano cerrada. Y una vez que la hayan escogido, ambos se muestran. Aquí tenemos varios resultados. Si la moneda que muestra el tripulante es diferente a la que muestra el capitán, o si el capitán no muestra ninguna, o si no ha puesto a nadie para vigilar, tiene éxito la intriga. Y el resultado es depende de la moneda que se haya puesto. Si se pone la moneda de oro, se desvalija. El personaje, el pirata, lanza un dado de seis caras y suma tres al resultado, pues obtiene ese número de monedas del botín de la tripulación. Siempre que haya, por supuesto. Si la moneda que escoge es la moneda de plata, simplemente difama. Para ello, gana tres puntos de confianza por esa difamación exitosa. Y si lo que ha puesto es una moneda de cobre, entonces ha escamoteado. Descartará una ficha de ron del barco, si existiese, para recuperar sus fichas de puntos de destino, o descartará una ficha de provisiones para eliminar todas sus heridas. En el caso de que ambos pongan moneda, pero la moneda coincida, entonces el capitán ha pillado el intento de intriga del tripulante, que no podrá hacer nada durante esa ronda y además perderá cinco puntos de confianza por ese intento. Lógicamente, si el capitán no pone a nadie a vigilar, la intriga tiene éxito inmediato. Bueno, pues ya conocéis unas pocas, pero hay otras cuantas más. No os preocupéis que las veremos en el vídeo del próximo día. No os lo perdáis y gracias por vuestro tiempo.